Buenos días, acá esta noche vamos a escuchar una idea de negocio y vamos a presentar una persona que está haciendo muchas cosas aquí con este negocio, que está muy bien y está haciendo muy bien con este negocio. Quiero presentar a Juan Ramírez. Bueno, primeramente quiero darles las gracias por haber venido, buenas noches, quiero hablarles, estoy muy contento de que hayan estado por aquí. Les quiero presentar un concepto bien interesante que está creciendo rápidamente, aquí en los Estados Unidos y ya creo que hasta mundial ya está creciendo este concepto. El concepto se llama LIFE, que significa Living Intention for Excellence, que en español quiere decir Viviendo Intencionalmente para Excelencia. Y lo que LIFE se concentra en estas ocho áreas, primero de las ocho áreas, la fe, sabemos que la fe es muy importante, pero tenemos familia, finanzas, fitness, finanzas, tenemos salud, tenemos liderazgo, tenemos libertad, tenemos amistad y entretenimiento. Entonces, comenzamos por la fe, sabemos que la fe es esencial, necesitamos tener fe para seguir hacia adelante, para vivir una vida positiva, sabiendo que vamos a lograr grandes cosas, que nuestros sueños se van a poder hacer realizados. La familia, pues sabemos que es el núcleo familiar es una de las más importantes, pero siempre vamos a tener una información que nos puede ayudar a, nos va a ayudar a tener una, a poder compartir más con nuestra familia y a tener una mejor relación. Las finanzas, sabemos, ¿quién no quiere hacer más dinero? ¿Te gustaría hacer dos, tres veces más de lo que estás haciendo ahora? Claro que sí, ¿no? A todos nos gustaría, o sea que las finanzas es una área que podemos aprender mucho más, que podemos de pronto aprender a cómo de pronto nos podemos retirar en los próximos dos años, cómo podemos vivir sin deudas, cómo podemos vivir sin deudas, tenemos la salud, la salud física y la salud mental, la necesitamos, necesitamos una área que necesito yo mantener un poquito, tener un poquito más de actividad en lo físico. Bueno, bueno, también está lo mental, necesitamos como, ¿cómo se dice? Poder uno descargar el estrés del diario, ¿no? También tenemos el liderazgo, sabemos que en esta área siempre las organizaciones como las iglesias, las organizaciones si tienen de lucro, necesitan líderes. Y nosotros somos líderes, en alguna forma, en alguna capacidad somos líderes. Si tú eres padre de familia, tú eres un líder. Y un buen líder siempre está concentrado en el bienestar del grupo o de la familia, no está concentrado en el bienestar de sí mismo. O sea, eso es lo que significa un líder. Entonces, en esta área hay mucha información de cómo crecer. La libertad, sabemos que nuestra libertad siempre está bajo ataque, podemos aprender mucho. Esta es una área que estamos, la hemos estudiado mucho, pero podemos aprender bastante de lo que es las oportunidades que hay en este país, de cómo fue este país fundado y cuáles son las oportunidades, qué es lo que está pasando. Tenemos la amistad, tenemos que cultivar mejores amistades, amistades que duren, dice que hay mejor un amigo cerca que un hermano lejos. Si tiene un amigo, sabes que él te va a ayudar en cualquier momento, ya cuando venga tu hermano, ya para qué. Entonces, tenemos el entretenimiento, que es un área que también necesitamos sacar tiempo para poder gozar de vacaciones, de gastar más tiempo con nuestra familia y tenemos que buscarla como recrearnos y sanamente. Entonces, life, este concepto se enfoca, como te dije, en estas ocho áreas. Lo que voy a decir es, life, life, living intentionally for excellence, o viviendo intencionalmente por excelencia. Entonces, life, o sea, todas estas cosas, lo que hicieron, life, fue que está en el centro de cuatro industrias que producen cualquier cantidad de dinero. Y entonces ellos, en este lado de esta industria, ellos, hay cosas muy buenas, como hay cosas no tan buenas, pero ellos se dedicaron a sacar lo mejor de esta industria. Esta industria se enfoca, es en cómo tú te puedes autoeducar por medio de libros, de series, de seminarios. Entonces, esta es la manera que te enseña, pero esto es costoso. Esto es solamente para ciertas personas que pueden pagar esos seminarios o pagar esos libros de 300, 500, 700 dólares. Pero, life cogió lo mejor de esa industria. Esa industria son de 400 millones al año, anuales. Y esta, también lo mismo hizo con esta, que es el mentores, gente exitosa, que también te enseña cómo los pasos a seguir para también alcanzar los éxitos que ellos han obtenido. Esta es una industria que tiene un millón y medio de ganancias anuales. Entonces, ellos, como te dije anteriormente, ellos están sacando lo mejor de cada industria. Está la industria de trabajar de la casa. Esa industria, mucha gente ahorita está trabajando de la casa, más en el internet. También se ha explotado, ha crecido, ha crecido un crecimiento muy rápido. Entonces, esa industria también tiene un valor de 100 billones de dólares. Entonces, ellos también sacaron lo mejor de esa industria. Y esta es la otra industria que no tiene realmente un valor. Esta es la industria donde se crean comunidades, donde está la iglesia, los grupos sociales, las organizaciones. Esto no tiene realmente un valor, pero es algo que es importante, porque la comunidad, el grupo, en eso hay una fuerza. Y hay un concepto de mucho valor. Entonces, lo que hizo Lightweight se puso en medio de estas cuatro industrias y ha hecho, ha creado un concepto bien interesante. Entonces, queremos a veces, en este concepto queremos nosotros a veces que nuestros sueños se hagan realidad. Pero el problema es de que nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Y para eso necesitamos nueva información. Entonces, uno de los problemas que hay es de que nosotros estamos intercambiando nuestro tiempo por dinero. Entonces, hay una analogía muy interesante que ellos sacaron de este concepto. La analogía es bien simple, pero es bien... Uno se identifica con la analogía y prácticamente se trata de que... En un pueblo, había un aljibe. Y entonces, ese aljibe se secó. Todos saben que ese aljibe es un pozo. Se secó. Entonces, el alcalde de este pueblo comenzó y le dijo a ellos, bueno, tenemos que mantener agua aquí en este pozo. Necesito que ustedes vayan aquí al río y me traigan agua y me la pongan aquí. Y yo por cada cubeta que ustedes lleven, yo les doy un dólar. Entonces, la persona dijo, no, yo está bien, yo voy por la... Yo cojo una cubeta y yo voy. Y entonces, comenzaron a hacer eso. Muchas personas comenzaban... Iban al río y traían el agua al esposo y les pagaban un dólar por cada cubeta. Entonces, ¿cuántas cubetas puedes traer esto al día? Tú trabajas ocho horas, diez horas, usa las dos manos, en fin. Y va a llegar un momento en que tú vas a decir, bueno, yo estoy trabajando y resulta que esa plata no es suficiente. Entonces, tú llamas a tu esposa y le dices, necesito que tú me ayudes a lo mismo. Entonces, ella va y deja a los niños en el babysitter y ella también hace lo mismo. Pero resulta que al pasar del tiempo, la misma cosa. La plata no alcanza, tienen que poner más tiempo, tienen que sacrificar los hijos, tienen que sacrificar todo. Entonces, ¿qué pasa? En este sistema, es de que vamos, trabajamos y estamos en esta rutina. Entonces, hubo una persona que dijo, este sistema yo no voy a ir para ninguna parte. Yo tengo que hacer, tengo que ver cómo yo puedo salirme de este sistema y coger mi tiempo otra vez. Yo quiero volver a coger control de mi tiempo. Entonces, él llegó y dijo, pensó diferente. Y esto es de lo que se trata el río. Quiere que pensamos diferente. Entonces, él, esta persona dijo, yo voy a ponerle una pompa aquí, una pompa de agua. Entonces, él, de todas maneras, estaba trabajando aquí. Él venía y hacía este trabajo de día y por la noche, él comenzó, la primera noche puso la pompa y todos los días, él ponía una tubería aquí. Después de que salía del trabajo, él trabajaba, ponía unas horitas y fue así, fue así, fue así, comenzó a hacer la tubería, la tubería, hasta que llegó aquí. Después llegó él, lo que hizo fue que prendió la pompa, empezó el agua a correr allá, le dije, ¿qué pasa con esta gente que estaba aquí? Se quedó sin trabajo. Entonces, él vio que había un sistema. Este sistema va a trabajar por él, porque este sistema, él no va a tener que estar aquí. El sistema va a trabajar para él. Entonces, esta persona va a tener que ir a hacer otro trabajo o inventar otra cosa y ir a hacer otro trabajo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que él, al crear este sistema, vio que esto le trabajó y que él puede ir a otra parte y crear otra vez otro sistema. Y a él están pagando sin estar aquí, porque tuvo la visión, porque pudo salirse del molde y poder pensar diferente. Entonces, ¿qué pasó? Él creó este sistema, pero si tú estás, tú eres una de estas personas que ha estado aquí. Si yo fuera una persona que se le diga, ¿tú me puedes enseñar cómo yo creo ese sistema? La persona dice, sí, claro, yo te enseño, yo digo dónde te compra la pompa, dónde compra la tubería y haces el mismo sistema. Y tú lo haces en otra parte y ese sistema va para trabajar para ti. ¿Cierto? Entonces, ¿quién no quisiera eso? Entonces, cualquier día que te pase algo, que no te está trabajando algo, dice, ¿qué pasó aquí? Ah, no, tú compraste la tubería que no era, yo te ayudo. Entonces, este es el mismo concepto, crear un sistema. Y ese sistema trabaja para ti. Entonces, coges tu tiempo, otra vez coges control de tu tiempo y al mismo tiempo estás ganando dinero. ¿Por qué? Porque comenzaste a pensar diferente, comenzaste a pensar en un sistema y no en este sistema. Y de eso se trata el hacer un cambio de mentalidad de la manera que nos han enseñado, tradicionalmente nos han enseñado. Entonces, si fueras tú, o sea, es como una pregunta muy obvia, ¿no? Todo el mundo quisiera eso. El tipo ya sabe que esto trabaja. Yo lo sigo haciendo siempre y siempre y siempre. Compro la misma pompa, compro la tubería y lo hago. ¿Cierto? ¿Simple? Entonces, lo que pasa es que nosotros tenemos una vida y un sueño de una vida que siempre, la vida que hemos siempre soñado tener. Pero, ¿qué pasa? El problema es que nosotros tenemos unos sueños de este tamaño. Queremos tiempo, queremos vivir sin deudas, queremos gastar más tiempo con nuestra familia, queremos tener control de nuestra vida. ¿Esto es lo que quiere decir? Bueno, control de nuestra vida. Queremos viajar, queremos de pronto gastar más tiempo en la iglesia y ahí poder apuntar más. Pero, ¿qué pasa? Todo este sueño lo queremos meter aquí, a estos ingresos que tenemos aquí. Lo que queremos meter es todo esto, lo queremos meter aquí. Y esto no nos da para hacer todo eso. Esto, lo que único que nos da es el punto, tenemos que sacar el tiempo o si tenemos aquí, tenemos que meternos en deudas, a créditos. ¿Por qué? Porque esto no nos da. Entonces, lo que tenemos que hacer es que nuestro income o nuestros ingresos sean de este mismo tamaño o más grande para poder que esto entre aquí. Pero, ¿cómo hacemos para que esto crezca de este tamaño? Ese es el sistema que Life tiene, que sabemos que trabaja. Pero, lo que pasa es que nosotros tradicionalmente nos han enseñado que cuando tú te gradúas de la high school o del bachillerato, te preguntan, ¿qué tú vas a hacer cuando seas grande? Ya te vas a grabar, ¿qué vas a hacer? Entonces, te dicen, no, yo voy a ser electricista. Entonces, vos dices, esto es lo que tú vas a hacer, vas y lo aprendes a hacer, ¿verdad? Cómo hacer electricista y eso define lo que tú, tú vas a vivir una vida de lo que los electricistas ganan. Vas a estar en un molde, y esto es el electricista, y eso es lo que va a definir lo que tú vas a, dónde vas a vivir, cuántas vacaciones vas a tener al año, qué tanto vas a poder gastar con tu familia, qué tanto. Porque hay un tope aquí para eso. Es limitado lo que tú te vas a ganar. O sea, la profesión que sea. Y no hay nada con ser electricista, no hay nada malo con ser nada, pero el problema es que nos han enseñado tradicionalmente que es así. Y Life nos lo dice que primero tenemos que definir nuestro sueño. ¿Qué es lo que queremos en la vida? ¿Qué es esto? Todas estas cosas. Entonces, lo aprendemos de gente que ya ha estado haciendo este sistema. No tenemos que irnos a matar a papel. Ya alguien nos va a enseñar cómo hacer este sistema. Cómo va a hacer el sistema, la pompa, la extra. Y vamos y lo hacemos. Lo mismo. Y es como decir de Home Depot. Hicieron dos tiendas, Walmart, hicieron dos tiendas, vieron que funcionó, la comenzaban a abrir por toda parte. Lo mismo es esto. Hicieron algo que funciona, saben que funciona, lo han comenzado a duplicar. Entonces, el concepto es que quiere darte esa vida que siempre has soñado tener. Porque ya llega un momento en que hemos pasado, nos hemos ya resignado a que nuestros sueños ya no hay esperanza para los sueños. Porque ya esto fue lo que me tocó a mí y este es mi destino. Y nosotros queremos que tú vean, que ustedes vean la oportunidad. Porque las personas acá estaban diciendo, no, yo lo único que me voy a quedar es haciendo eso. Yendo por el agua, llevando aquí. Y otra persona dice, no, hay otra manera. Y eso es lo que queremos que las personas vean por medio de una información que te vamos a mostrar ahorita más adelante. Entonces, Michael Dell, en 1999, él hizo un estudio y vio que tenía un contenido que eran las computadoras. Y él las quería vender, o sea, él sabía que las podía vender en el internet. Él tenía control de su producto, del contenido, o su producto, o su servicio. Él sabía cómo lo iba a vender, cómo lo iba a distribuir. Él no tenía control de esto. Entonces, él dijo, la persona o la organización que pueda controlar la comunidad o las masas o el grupo de personas que pueda controlar esto va a ser exitoso. Porque va a poder, esto, siempre lo va a haber. El problema es que nadie tiene control de esto. Entonces, Life cogió el concepto de que ellos iban a construir comunidades. Iban a poner un contenido por medio de audio CDs, por medio de libros, por medio de seminarios, y lo iban a distribuir a las personas. Ahora, él está por libros, y audio CDs, y seminarios, pero eventualmente también va a ser por el internet. Vas a poder recibirlo por medio del, vas a poder recibirlo por medio del, vas a poder recibirlo por medio del, de tu teléfono. Entonces, ¿qué ofrece, eh, 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 Life? Te ofrece una cantidad de información. Esta es la información, donde hay información, todos podemos usar, podemos usar un poquito más de, de, de información en nuestra fe. Esto es una, una otra información para, para los jóvenes, para todo lo que tú te esté alimentando, eso es lo que tú te vas a convertir. Todo lo que tú te esté entrando por el oído, eso es lo que actualmente tú te vas a convertir. Y te está entrando buena información, vas a, vas a tener éxito. Esto es, 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 es la otra, la, 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 la libertad. Esto es acerca de cómo convertirnos en mejores líderes. Y, eh, y esto es acerca de los demás. O sea, que se enfoca en, en todas las áreas que hablamos anterior, de fe, de familia, de, de dinero, de sus finanzas, de, de la amistad, de entretenimiento. Entonces, esto lo que hace es que tú vas a adquirir unas, unas, por medio de una suscripción mensual, te, te llegan todas estas informaciones. Esto, toda esta información te va a llegar y tú vas a comenzar a, 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 a ver, y, a ver que hay un sistema, que hay una manera mejor. Y este sistema se te va, eh, 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 te va a abrir la mente, te va a abrir a mejor oportunidades. Entonces, yo voy a llegar hasta este punto. Y voy a dejar que Rigo, eh, eh, coja la segunda parte y si hay algo que él tiene, que se me pasó y que él quiera añadir, pues, eh, lo voy a dar, eh, con, eh, aquí tenemos a Rigo para que nos ayude a acabar esto. Bueno, lo, 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 lo más importante de esto, una de las cosas que quiero hablar es, que, lo que, que es algo que me agrada mucho, que podemos hablar mal de nuestro amigo Kiri y él no entiende nada de lo que estamos diciendo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, así es como vamos a comenzar. Pero, antes de nada, quiero, quiero hablar un poquito de las, de las ocho Fs. En inglés le llaman las ocho Fs, Jaime. Ok. Le llaman las ocho Fs, ¿verdad? Bueno, cuando hacemos una traducción en español ya no tenemos las ocho Fs. Sí. Tenemos, claro, que cuatro Fs y tenemos, déjame ver, tenemos una S, tenemos una L, tenemos una R y tenemos una... entretenimiento, lo vamos a decir, vamos a llamar entretenimiento porque me gusta más la palabra entretenimiento que la otra palabra que usan, creo que es, este... ¿Cuál es la otra palabra que usan? Diversión. Diversión. Entonces, son las cuatro Fs, una S, una L, una R y una... y una E, entretenimiento, ok. Estos aspectos son fundamentales de lo que es life, ok. Es bien, bien, bien importante. Pero una de las cosas que... Y nuestro amigo Mami hizo un buen trabajo, explicando todo esto, muy, muy detallado, todo el trabajo que hizo. Sí. Algo. ¿Se ahorquiste? It's ok. Algo. Algo, alogo. No, es... Media anoche, mamá, bueno, si después de gdzie... Mantengo Screamacano. Sí, es una... Conferencia. Una... Oferencia, fresa. Conferencia, una fresa. No, 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 no. Aloa de жизнь. Esto es lo que es un negocio tradicional, donde tenemos a la gente que fabrica el producto hay que empacarlo, hay que mandarlo a los vendedores, luego le mandan a lo que es el retail store y luego llega a serpiente, entonces cuesta más o menos 2 dólares para crear un par de zapatos en China y se venden a los consumidores en 50 horas, la diferencia es que con este programa de live eliminamos todo esto y elimina, llegamos del fabricador del producto al contenido que tenemos al internet y directamente al negocio, 80% de las ganancias en este negocio se regresan a todas las personas que se suscriben en este negocio, eso es bien importante porque, otro ejemplo es, cuando estamos hablando de las suscripciones, creo que esto está aquí detrás, digamos una de estas suscripciones, cuando tú te suscribís, digamos, hablemos de concas, ¿quién tiene concas en la casa? ¿ustedes tienen concas? ¿cuánto pagamos por suscribirse? ¿100 dólares? ¿verdad? ok, y concas te regresa dinero por suscribirte? no, ¿verdad? bueno, pero con este programa, una vez uno se inscribe, la compañía le regresa dinero ¿capelada? es ok, es ok, es ok ya 17 ocho ¿duo estás? water breaks he… heu… 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 Sí, sí, sí. Jaime tiene que ir, entonces Jaime tiene que ir, pero una de las cosas bien importantes a lo que quiero decir es que la gente que está involucrada en este negocio, los fundadores de este sistema son dos personas, Oren Woodward y Chris Brady, y esas dos personas son líderes conocidos a nivel mundial, o sea, no son personas que, como cualquiera de nosotros, son personas muy inteligentes que conocen cómo crear los sistemas y han aprendido basado en las experiencias que ellos han tenido, ok, él te explicó las cuatro industrias que, donde ellos han escogido lo mejor de esas cuatro industrias para poderlo involucrar en este negocio, la diferencia es que cuando estás involucrado en este negocio, todo lo que tú inviertes en un negocio, en un negocio que es una cantidad muy pequeña, lo que es el retorno de acuerdo a tu inversión es sumamente gigante, no hay ni palabras para describirlas. La esposa de Keith, ok, la esposa de él, dejó de trabajar, no sé hasta hace cuántos meses dejó de trabajar, pero ella se retiró, es una enfermera, ¿me entiendes?, y se retiró por este negocio, eso es lo que está haciendo él ahora, desde noviembre, desde noviembre del año pasado, o sea, creo que los fundadores son ingenieros, ¿no? Los fundadores son ingenieros, gente muy inteligente, pero también hay gente que no tiene ni siquiera título, y que están haciendo mucho, mucho dinero.